¿Qué es la temporada de Béisbol? ¿Qué es la temporada de Béisbol? No nos damos por vencidos a pesar de los momentos difíciles, pero nuestro bateo nos ha mantenido en el lugar a donde estamos ahora. Bueno, yo la valoro bastante buena porque es un equipo que en los dos puntos fuertes del juego de béisbol, que es defensa y picheo, pues estamos prácticamente creo que de último en ambos y nos hemos podido recuperar después de un desastroso primer mes y nos hemos recuperado. Eso te habla de que tenemos el material de que los muchachos no se dan por vencidos, que son unos jugadores guerreros y que estamos siempre batallando hasta el último momento. Yo creo que es una temporada donde se ha criticado mucho, donde se han dicho muchas cosas y sin embargo estamos apenas a dos partidos, creo, a dos partidos y medio como mucho del primer lugar. Entonces, ¿qué tan malo hemos jugado? O sea, los otros están prácticamente a dos juegos y medio, o sea que estamos ahí. Obviamente las cosas en el Lisei se ven más grandes que en cualquier otro equipo. Junior, siempre pregunta la prensa, cambios en el personal, quién se agrega al roster de Tigres del Lisei. Mi pregunta va en sentido contrario. ¿Hay algunos jugadores o algún jugador que tenga compromiso con su organización que ya haya terminado su participación con el equipo? Hasta ahora mismo no. Hasta ahora mismo estamos para terminar la serie regular con los jugadores que nosotros tenemos, con el roster que nosotros tenemos. Ya después de la serie regular, entonces pues veremos si hay algunos jugadores que tienen compromisos, que quieren cambiar. Unos que a lo mejor pues no podrán hacerlo, pero vamos a terminar nuestra serie regular con los jugadores que tenemos. De hecho ya hay uno que consiguió hacer algunos cambios y que va a regresar nuevamente para un rango. Sí, ya Tyler terminó. Tyler ustedes saben que terminó porque fue escogido en la regla 5 de su equipo. Inmediatamente lo llamó. René Francisco y yo logramos hablar con el gerente general del equipo de los mellizos de Minnesota, que fue el que lo escogió en la regla 5 y logramos conseguir una salida más, la cual ya él no la dio. Estaba triste porque él se quería quedar, él se quería por lo menos terminar y ver el equipo clasificado que era su meta, pero lamentablemente ya partió. Así que estamos en el lugar de él, pues trajimos al lanzador abridor de hoy, a Pedro Echemendía. Y el equipo pues seguimos buscando, tenemos otro espacio más abierto y no nos vamos a parar de ver lo que podemos conseguir para lograr nuestra clasificación. Pero ya tenemos que seguir con lo que tenemos, porque ya dónde vamos a conseguir un lanzador abridor que esté listo para lanzar, porque ya estamos en un momento donde no hay tiempo, apenas nos quedan cuatro partidos con el de hoy, ¿no? O sea que ya no hay tiempo de poner a nadie listo ni nada, lo que tenemos que terminar con lo que tenemos. Yo sé que tenemos la calidad y el material de que podemos terminar. Entonces ya sí, en un round robin, como dije anteriormente, viene una estructuración completa del equipo. Es decir, el equipo está positivo de que puede quedar en el primer lugar. ¿Están trabajando con miras al round robin con el roster de importados y nativos? Mira, nosotros primero queremos clasificar, vamos a clasificar, pero de hecho, tú sabes, uno siempre está pensando por adelantado, pero nuestra meta ahora mismo es clasificar y yo creo que de nosotros clasificar, con Dios delante que sí lo vamos a hacer, tendremos un gran trabajo, hay un gran trabajo por hacer, pero estamos concentrados 100% en nuestra clasificación primero. Bueno, la tercera base, don Amazolano, a pesar de que ha tenido muy buena ofensiva, ha permitido cuatro errores en diez partidos. ¿Seguirán los tígres del Ixey sacrificando la defensa por ofensiva o tienen imprevisto traer otro tercera base? No, no tenemos previsto traer otro tercera base. No, Dawel, Dawel, pues, o sea, prácticamente se fue para comenzar un programa de pesas y nosotros confiamos muchísimo. Él sí, al principio, ustedes saben, él no estaba 100%, cometió algunos errores, pero ha hecho muchas, ha hecho varias jugadas buenas también. Nosotros confiamos muchísimo en él, es un jugador versátil y ha sido más positivo que, o sea, lo que él ha estado aportando ahora mismo, ha sido más positivo que los errores que ha cometido. Que, como digo yo, como fue al principio, fue slum colectivo y como que esas cosas como que se pegan poco a poco, porque él ha sido siempre un jugador que se ha catalogado por una buena defensa. Junior, en el mismo tenor de la tercera base, habíamos pensado que el equipo de los Red Sox tenía un plan de recuperación para Marco Hernández y el plan era con su equipo de Liga Invernal. ¿Has tenido algún tipo de conversación con la organización o con el muchacho? Hemos conversado varias veces, Daniel ha conversado varias veces con Marcos y su programa no ha terminado. Inclusive, cuando pensábamos que él ya podía venir para el país, la última vez que Daniel Rufenap conversó con él, todavía seguía en los Estados Unidos. O sea, que su plan de recuperación parece que se ha alargado más de la cuenta. Bueno, finalmente, de mi parte, tener a Juan Francisco y tener a Anderson Hernández a punto de marcas históricas para la Liga. ¿Qué significado tiene para ti esos dos jugadores? Imagínate, bastante bueno, no solamente ellos, pero este mismo año, pues Asensio rompió también el récord. O sea, yo creo que para los Tigres del Liceo, pues nos llena de un gran honor poder tener a esos jugadores líderes en Juegos Salvados, líderes en cuadrangulares por vida de la Liga, pues habla mucho de nuestro equipo y de la historia. Y un Anderson Hernández que está apenas de, creo que un hit o dos, o dos hits para conectar 500. O sea, que nos sentimos bastante bien y son jugadores que se han fajado, que han tenido su historia dentro de la organización de los Tigres del Liceo. Así es, es lo que nosotros, pues, tenemos que llevar siempre, estar positivos. Este es un equipo que no se rinde fácil. Lo hemos visto, ustedes han visto que en la temporada entera hemos tenido nuestros altos, nuestras bajas. Y aunque hemos comenzado, pues, algunos partidos lentos, pero siempre terminamos, pues, batallando y así lo vamos a hacer. Tenemos una meta y tenemos un compromiso y es llegar hasta un play-off final y ser campeones nuevamente. Y ahora, ¡ay, muy bien!